No puedo con esto para ser honesto Extraño los momentos que se quedaron atrás Cuando yo era niño, me encantaba jugar a los tazos y a las maquinitas Ahora que estoy grande, me agarro a vergazos Y mis camaradas ahora no más me critican Hablan mal de mí, tanta pendejada Pero acuérdense que el karma existe Todos critican mi valgancia Hablan mal de mí, dicen que no tengo padres Que no más vivo en la calle, yo no tengo vicios Tomo cada vez que ando dolido Cada vez que me lastiman o en cada contorreo Soy una persona humilde, lucho por lo que yo quiero Me doy a respetar, pero si tú me respetas Tú me tratas bien, yo te trato bien Todos critican mi valgancia Hablan mal de mí, dicen que no tengo padres Que no más vivo en la calle, yo no tengo vicios Tomo cada vez que ando dolido Cada vez que me lastiman o en cada contorreo Soy una persona humilde, lucho por lo que yo quiero Me doy a respetar, pero si tú me respetas Tú me tratas bien, yo te trato bien Tú me tratas mal, yo te trato bien No puedo con esto, para ser honesto Extraño los momentos que se quedaron atrás Cuando yo era un niño, me encantaba jugar a los tazos y a las maquinitas Ahora que estoy grande, me agarro a vergasos Y mis camaradas nomás me critican Hablan mal de mí, tanta pendejada Pero acuérdense que el karma existe Y desde mi tierra, bendita y santa Vengo yo representando a la gente Que lucha por tener todo lo que quiere Muchos critican nuestra vestimenta ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vives tú? A mí qué chingas importa Tú preocúpate por ti, yo me preocupo por mí Antes estás o sin canicas de morritos Nosotros éramos cabrones Ahora solo pensamos en desmadreputas y condones De morrito me inculcaron que luchara por lo que quisiera Fue un gran consejo de mi madre y de mi padre Muchos critican nuestra vestimenta ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vives tú? A mí qué chingas me importan Preocúpate por ti, yo me preocupo por mí No puedo con esto, para ser honesto Extraño los momentos que se quedaron atrás Cuando yo era un niño, me encantaba jugar a los tazos y a las maquinitas Ahora que estoy grande, me agarro a vergasos Y mis camaradas ahora no más me critican No hablan mal de mí, tanta pendejada Pero acuérdense que el karma existe Es el pinche Freud Con el genaro y mente Z Hay que conformarnos con lo que tenemos Y no envidiar lo que no tenemos Y hay que luchar para tenerlo Ya se la saben perros Es el 2020 Y producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!